Hola, ¿qué tal amigos? Qué gusto, nuevamente estamos en este día martes y nuevamente pues las cosas positivas, las cosas desde varios países con artistas emergentes que tienen ideas claras y que tienen también aceptación en cada uno y de los diferentes países del planeta. Y en este momento estamos desde la isla del Encanto, Puerto Rico, que nos comenta Macho NRE, que está muy caluroso el clima por allá entrando el verano, pero también es época para ponerse caliente con la música y los hits de Macho NRE. Macho, qué gusto, ¿cómo estás? Buenas noches. Dímelo pana, buenas noches, saludo. No, un enorme, un enorme saludo desde acá desde el Ecuador y estamos conversando tras micrófonos que Puerto Rico vive ahora una temperatura un poco de pronto caliente, un poco exagerada, está a 110 grados Fahrenheit, aunque nosotros manejamos los grados centígrados, pero nos imaginamos si hacemos el paspazo a grados centígrados que la cosa se está poniendo muy, pero muy caliente como la música de Macho NRE, sí o sí. Así mismo, hermano, está Puerto Rico bien caliente y los temas también que estamos soltando están bien calientes, o sea, que yo exhorto a la gente a que vaya a mi YouTube, que lo que suena en YouTube es pura, pura, pura melaza, como decimos los puertorriqueños. Perfecto, pero bueno, vamos desde el inicio, macho, ¿por qué Macho NRE? ¿Cómo se cogiste el nombre artístico Macho NRE? Pues mira, hermano, esa pregunta me la han hecho poco, pero qué bueno que me la haces, porque la N y la D significa Never Dead, ¿me entiendes? Como nunca muerto, porque llevo muchos años en esto, y por eso pues me quedé con ese Never Dead, porque he pasado por tantas, hermano, pero como quiera seguimos haciendo lo que nos gusta, estamos en la música. Así es, bueno, ¿y desde cuándo empezó la idea de Macho NRE, de proyectarse, de ser artista, un artista emergente que está escalando posiciones y fieles muy importantes dentro de tu ciudad? ¿Qué propósito? No sé cuál es la ciudad donde vives, si me ayudas, porque tengo por acá el Rock Sur y nos has comentado que tienes bastante aceptación. Pues mira, yo soy de acá de Guaynabo, Guaynabo City, Guaynabo, Puerto Rico. Ese es mi pueblo natal, Guaynabo. Guaynabo es bastante conocido, de verdad, como San Juan, así, ¿me entiendes? La verdad que Macho NRE lleva muchísimos años, desde la década de los 90 empezamos, lo que pasa es que para los 2000 para adelante, ahí fue que nos dimos a conocer duro, ¿me entiendes? 2001, 2002, 2003, por ahí seguimos, 2005 me firmaron, 2007 sale un disco multinacional, ¿sabes? Son muchas cosas, es mucha, la historia es muy larga, hay que resumirla. Perfecto, perfecto. Nueva, ¿y cuáles fueron tus primeras canciones? ¿Cuáles fueron tus primeros éxitos? Pues mira, te cuento que no te voy a decir las primeras canciones, porque en realidad fueron muchísimas bien viejas, pero que cuando comencé. Pero las que se dieron a conocer, las primeras que se dieron a conocer fueron muy duros, estamos hablando de Jaltera de Perreo, que me hizo abrir las puertas en muchísimos sitios, Jaltera de Perreo está en mi canal de YouTube, y también tiene hasta el video. Ya después de ahí estuvo Soco Toco, Soco Toco también, es un tema bien jocoso, que lo utilizaron para una novela, una novela en Chile, se llamaba Don Amor. Ya, o sea que para allá fue, Macho Nere se hizo internacional con Soco Toco, en Chile, o sea, fuera de Puerto Rico. Fuera de PR, Soco Toco fue la que nos llevó, como quien dice, a cruzar el charco, porque con Jaltera de Perreo llegamos hasta RD, pero con Soco Toco cogieron el tema para una novela y todo, y de verdad que se puede decir que viajamos el charco, lo cruzamos con la música. Qué chévere experiencia. ¿Y quién fue el contacto? ¿Cómo hiciste el contacto para salir con tu tema en Chile? Coméntanos de esa experiencia, porque eso es lo que le gusta a la gente escuchar, para coger tus tips y de pronto seguir tu camino. Pues mira, lo que pasa es que el tema sale aquí en Puerto Rico y no sabemos, la verdad que no tenemos idea, hermano, por qué les gustó tanto allá y lo cogieron para la novela y yo me entero, yo me entero tiempo después. Yo me entero tiempo después que de hecho hay hasta remix de esa canción, hay hasta remix en YouTube, que hay de DJs de otros países que los hicieron y todo con ese tema de Soco Toco. Ah, ya, muy bien, muy bien. Entonces, bueno, después de que te enteraste que había salido tu canción en una novela, entonces me imagino que tú te sorprendiste y dijiste, wow, o sea, esto no voy a parar porque sin darme cuenta ya es un éxito, ¿cómo será la movida dándote cuenta, no? Mira, la verdad que fue algo bien impresionante y luego de eso, gracias a que teníamos los temas en radio, prensa, televisión, ahí pues llega una disquera, me firma para hacer un disco multinacional y ahí sí que nos fuimos más allá, hermano. Porque ese disco multinacional se llamaba Tres Mundos y Tres Mundos es una colaboración del puertorriqueño Macho ND, un americano llamado Cabú y un árabe de Marruecos, pana, que hoy en día es un árabe sumamente famosísimo. Se llama Saad Lamjarret. Todo el que busque a Saad Lamjarret en YouTube va a ver los números que hace Saad. Yo hago números, pero Saad se va por encima. Y ese hombre comenzó conmigo en ese disco Tres Mundos. Ya, ok. O sea, que empezaste también a tener un roce con artistas también que han tenido una trayectoria muy fuerte y apoyaron y tú también les apoyaste con tu talento. Así, y por ahí seguimos porque en la unión está la fuerza, por ahí seguimos después de eso y tuve que esperar que el contrato pues obviamente caducara porque cuando tú estás firmado tú no puedes hacer nada que no esté en los parámetros de ellos, ¿me entiendes? Ya después de ahí el contrato caducó, hice otro disco a través del sello de Pichadera Studios, se llamaba Lo Bueno Se Promociona Solo. Ahí tuve unos problemas para lanzarlo y eso me frustró. Como me frustré, H.C. porque el tema estaba bien bueno, yo lo subí como quiera completo a mi canal de YouTube, pero ¿qué pasa? Como no pudimos lanzarlo, pues tuve un receso en la música por lo menos como de ocho años porque yo me frustré de verdad. Ya, pero espérate, pero dime, dime, ¿cuál fue el problema? ¿Qué pasó? ¿Por qué no se pudo lanzar? Porque lo que pasa es que como no estaban registradas las canciones, a principio los artistas no sabemos bien del negocio. Ahora estamos empapados de información, pero a principio, cuando uno está haciendo música, uno piensa solo en lo que nos gusta, que es componer, meterte al estudio, grabar. No, hermano, el negocio no comprende solo de eso. El negocio comprende de lo que está detrás. O sea, tu música, tú tienes que registrarla, tú tienes que tener tus plataformas a nombre tuyo, tú tienes que tener todo el contacto de tus plataformas. ¿Por qué? Porque a la hora de tú lanzar un tema, si tú no tienes esos pasos ya andados, hermano, tú no eres nadie en la música porque cualquiera puede coger tu música y se hace dueño de tu música como ahora mismo. Esos que me firmaron ganaron un millón de dólares con el disco que yo hice y yo de ese millón de dólares yo no toqué nada, hermano, por no saber, por firmar un documento sin saber. ¿Me entiendes? Eso es lo que, mira, por eso es que nosotros estamos siempre dándole clínicas, enseñando a los artistas, porque nosotros hemos pasado por mucho, hermano, por eso es que macho N.D. se llama Never Dead, nunca muerto, yo sigo para adelante. ¿Me entiendes lo que quiero decir? Son muchas cosas que yo he pasado para aprender todo lo que hemos aprendido. Bueno, en todo a veces, a veces pagamos, pagamos nuestros errores, ¿no? A veces cometemos errores que, si nos doy, ¿por qué no hice antes de esto? ¿Cómo ha sido? Pero en tal caso, dejo una experiencia y esa experiencia también sirve de pronto para algo bueno. Yo siempre veo que de las cosas no tan buenas que suceden, sacamos siempre el coraje y la fortaleza para poder seguir adelante. Yo veo un macho N.D. 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 O sea, no vas a caer nuevamente y te veo más maduro con toda la tranquilidad, más motivado. Así que, bueno, ¿cuáles son los éxitos ahora que estás promocionando, que están ahora en tu canal de YouTube, para también promocionar a través de Cielo Music y que se entere todo el planeta, por favor? Super. Súper. Antes de mencionarte los que estamos sonando ahora mismo, me voy a atreverle a decirte que ya yo he estado sonando varias veces en par de emisoras en Ecuador. Unos temitas así como lo fue el boom boom. El boom boom llegó a medio millón en dos meses, hermano. Ese fue uno de mis logros. Macho N.D. El boom boom. Pueden buscarlo en YouTube, que ya va por casi llegando a los 503 mil. Y de verdad que para mí es un orgullo. Ya después también, después del boom boom, sonamos S.Q. Notas Musical S.Q. Ese fue el remix con un hondureño, con JCP, el especialista. De verdad que mi respeto es para JCP, mi respeto es para la gente de Honduras. Yo estuve por allá, hicimos el video allá. Y ese tema también. Pero te piso un fuerte, también permíteme saludar a Honduras también, que también tendremos a tus compañeros, colegas, artistas también en entrevistas. Acá un abrazo fuerte para la gente bella de Honduras. No, la gente de Honduras son preciosos, de verdad, bro. A mí me encantó la forma en que me trataron en Honduras. De verdad que son otras personas bien humildes. O sea, de verdad que esa gente es bien humilde. Me encantó. Yo viajé para allá tres veces. Y allá conozco muchísimas amistades, muchísima gente de la radio, muchísimos amigos que me ayudaron. De verdad que Honduras me enamoró. Bueno, pues acá en Ecuador también sonó, como te dije, el tema SQ. Bueno, yo siempre te corto porque hay tanto que conversar, tienes una trayectoria súper gigante, grande. ¿Cómo es el tema de boom para recordar a la gente actual y la gente también que la escuchara? ¿Cómo es el tema de boom? El boom boom. Sí. Pana, el boom boom es un tema de verdad que está bien fresh, es bien refrescante. Porque yo estoy cantándole a una chica, explicándole que ella tiene el boom boom. Entonces yo le digo que ella está buena, ella está buena y ella me grita que estoy buena. La verdad que el boom boom es bien cómico, ¿me entiendes? El boom boom es discotequeo, el video se hizo espectacular, con mucho crew de trabajo. De verdad que el artista que está subiendo ahora, los artistas emergentes ahora, antes yo no lo veía así, ¿me entiendes? Pero por eso quiero explicarlo de esta forma. Los artistas que están subiendo ahora tienen que entender que si tú quieres estar en esta película del artisteo, tú tienes que invertir. Porque esto es como un negocio de dulce, esto es como un negocio de fritura, esto es como un negocio de refresco. Si tú no inviertes en tu negocio, tú no vas a pretender que tu negocio arranque. Hay que invertir y de verdad dejarlo todo, porque si te gusta tienes que darle todo por el todo para que arranque tu negocio. Es como un negocio de hambúrguer, tú le empiezas el negocio de hambúrguer y ya la clientela no viene. Pues tienes que inventarte y tener la inventiva de hacer cosas que atraigan a la gente. Pues la música es igual, hermano. Tú tienes que tener la inventiva cuando estás componiendo y todas mis letras, todas mis canciones las compongo yo. Y siempre trato de tener esa química fresh que haga que la gente se acerque. Como lo que viene ahora, eso que viene en verano ahora, te lo digo, hermano, que eso viene a romper el corillo, como digo yo. Pero antes de llegar a eso, lo que estamos promocionando ahora es Back to Bases. Back to Bases. Regresamos a lo básico. ¿Me entiendes lo que te quiero decir? Como empezó Vico, sí. Vico, sí empezó repartiendo CD, repartiendo cassette. ¿Me entiendes? Regresamos a lo básico. Así es, justamente. Y bueno, para las personas que no han visto el video de regresar a lo básico, pues indudablemente ustedes indican el CD que se ha regalado por todos lados totalmente gratis. CD, o sea, ni siquiera es Flash Memory. Eso es así. Mira, aquí lo tengo. Aquí lo tengo para que lo vean, mira, era. Ahí está. Esto es Back to Bases. Así es. Y justamente con artistas de 22 países, para que se den cuenta. Aquí los tenemos todos en la parte de atrás, mira. Ahí están los artistas. Tenemos artistas de Nicaragua, Colombia, RD, Panamá, Chile, Venezuela, Cuba, México. Si te mencioné Colombia, no me acuerdo, pues te lo repito. Colombia, Estados Unidos y Puerto Rico. Bueno. Nosotros hicimos esto para todos. Y un tema que no esté en el disco, también me sumo ahí a los artistas, aunque no lo soy, pero me sumo. Me sumo yo ahí. Oye, es que lo que pasa es que ya Ecuador, Ecuador Literal, está colaborando con esta producción de Back to Bases. Así es. Y este mismo va a ser tuyo. Así que esto yo te lo voy a enviar, te llega en par de días. Tranquila. Gracias, Nori. Igual por acá lo vamos a poner a disfrutar y a tenerlo también. Aquí, justamente aquí lo vamos a poner a todo ese material que han trabajado con gran fortaleza, con gran actitud, con humildad. Y reuniendo a los artistas de varios, de varios países, que eso es un mérito enorme. Porque también. No, después del mío. Así es, porque precisamente por la hora sí nos ha llegado la hora de que nos comentes cuál es el boom actual de Macho N.D. Pues mira, antes de nombrarte el boom, quiero darle las gracias a la productora Ash Media Music, Hiden Urban Talent, que gracias a ese programa y gracias a Rocky 1369 y su sello disquero, en combinación de obviamente este servidor Macho N.D., esta producción de Back to Bases se llevó a cabo. Si esa gente que te mencioné no hubiesen tenido el compromiso de trabajar, ese disco nos hubiese dado. Así es. Ahora mismo eso se hizo totalmente gratis. A ningún artista se le cobró. Voy a ver y te repito, Rocky 1369, Ash Media Music, Hiden Urban Talent y Macho N.D. Son los que traen esto. Y esto va a seguir. Esto fue para arrancar. Ya arrancamos y prendimos y calentamos motores. El próximo que viene, viene mejor. Pues mira, mano. El boom, me atrevo a decirte, después del boom, boom, porque el boom, boom fue algo que me impresionó a mí. Ahora se tiró dos plomos. ¿Qué pasa? Que dos plomos se incluyó en Back to Bases. Es el track número 20. Y dos plomos es una colaboración de Panamá, Venezuela, me encantó un montón, Perú, Puerto Rico y Chile. Y eso se escucha tan brutal que todos los que vayan a YouTube, yo dudo, oye bien, hermano, yo dudo que no dejen un mensaje, un comentario o un dedito arriba, porque ese tema se escucha a otro nivel. Dos plomos. Macho, te comento, por el asunto del tiempo que tenemos, vamos a invitarte a que tú digas un saludo contextual para todas las personas y tu correo y tus redes sociales, por favor, porque tenemos el tiempo, tú nos comprendes el tiempo, la premia por acá. Seguro que sí, no te preocupes. Y de verdad que yo estoy sumamente agradecido con lo que usted está haciendo esta noche con nosotros. No, siempre. Mandándole el respect, respect a toda esa gente de Ecuador, mi respeto, de verdad. Y quiero que sepan que me consiguen en YouTube como Macho ND. Instagram lo tengo on fire. Me consiguen Macho ND PR. En Facebook, Macho ND. En Twitter, Macho ND. TikTok, Macho ND. Y de verdad, gente, soy un artista humilde. A mí todo el que me escribe DM, es verdad que me tardo, porque cada vez que abro eso son más de ciento y pico de DM. Pero los contesto como quiera, humildemente los contesto. Y las bebecitas saben que yo siempre les mando su abrazo y su beso. Estamos activos. Macho ND sigue rompiendo. Nos pueden ver todos los jueves en Hidden Urban Talent, Ash Media Music en Facebook. Me van a ver todos los jueves ahí apoyando los talentos emergentes. Que ya este jueves tenemos un programa espectacular y se le da pauta a todos los artistas emergentes totalmente gratis. Por eso esa productora, de verdad, yo la respeto muchísimo, Ash Media Music. Busquen esa página en Facebook, gente. Perfecto. La invitación está hecha para todos y cada uno de ustedes para ver a Macho ND. Un boom de más increíble en todas las redes sociales que bien mencionado, Macho ND desde Puerto Rico. Nosotros te enviamos un fuerte abrazo gigante. Pero eso no va a ser la primera vez que vamos a entrevistar porque también vamos a hacer con Macho ND algunas presentaciones de algunos proyectos desde ya. Totalmente invitado para cuando tú quieras el micrófono abierto. Esta es tu casa acá en el programa. Gracias, gracias. Y un abrazo para todos los hermanos y hermanas en Puerto Rico desde acá, desde el cielo. Bendiciones. Estamos activos. De verdad, mi respeto siempre. Gracias, Macho. Te pases súper bien. Un abrazo enorme. Gracias, papito. Estamos activos.